¿Cuál es la valoración de un partido que se puso de cara al inicio del encuentro? Pues sí, sabíamos dónde veníamos hoy, sabíamos que era un rival que hasta la última semana había estado en los puestos de arriba y que tenía miembros de la previa para pelear por estar en el grupo de cabeza. Sabíamos también que habitualmente ellos sus inicios eran fuertes, eran con mucho brío y normalmente se ponían por delante en el marcador en sus partidos como local y hemos intentado contrarrestar siendo nosotros los que nos impusieramos en esos primeros minutos para romper esa energía inicial que ellos puedan tener y ser nosotros los que sorprendéramos primero. La verdad es que nos ha salido ideal y pronto hemos abierto el marcador y eso nos ha dado mayor confianza y ahora le he generado bastantes dudas y hemos conseguido incluso hacer el 2-0 pronto y bueno, y tener el partido bastante controlado. Siempre hay acciones incluso que hemos podido sentenciar antes, incluso ellos han podido recortar distancia pero yo creo que en definitiva ha sido un partido en el cual se ha podido disfrutar de buen fútbol por ambos equipos con unas buenas intenciones y que bueno, que al menos nos vamos tranquilos de que nuestra victoria ha sido más que merecida. El único momento donde ha sufrido el equipo ha sido quizás en la recta final de la primera parte cuando iba 2-0 esa ocasión del Vildar, que la saca Junior, un posible penalti que pide el Rota, que la saca Ignacio Goma y en esos momentos donde prácticamente el equipo sí que ha sido sólido, ¿no? Donde a lo mejor otras veces, antes de las últimas victorias del final de año, no había pasado, ¿no? Sí, así ha sido en esos momentos, que evidentemente, como decimos, el Rota tiene mimbres para hacerle daño a cualquier rival y en los últimos minutos se han metido en el mismo y nos han generado varios ejes de esquina y varias acciones de peligro y ahí hemos tenido la capacidad de saber sufrir, saber aguantar y bueno, irnos al descanso que era importante con el marcador a cero, ¿no? con esa ventaja de dos goles, ¿no? Y bueno, salir muy enchufada en la segunda con la mentalidad de que un gol de ellos le podía meter en el partido hacer sufrir el resultado o ponerlo en peligro y teníamos que salir de eso, muy metidos desde el principio en la segunda parte para que no nos sorprendieran, ¿no? Además, se vio que con los cambios con Paco intentaba eso, ¿no? Meternos en el partido, haciendo cambios ofensivos, arriesgando y bueno, tuvimos pues la capacidad de hacer el 3-0 rápido que eso, bueno, pues también bajó esa intencionalidad del Rota en los primeros minutos de la segunda parte A pesar del 3-0, que es la mayor goleada del subgrupo, igualando también la del 3-0 de Cabecense a final de año ¿Todo la sensación de que ha sido un partido donde podríais haber metido incluso más goles por las ocasiones que habéis creado, ha sido muchísimas, incluso en la primera parte con 2-0 y en la segunda ya con 3-0? Sí, es una de las cuestiones por las cuales también nos vamos contentos, ¿no? Porque el equipo no se ha conformado nunca ni con el 2-0 ni con el 3-0 de decir basta, ¿no? Sino que siempre ha intentado seguir con la mentalidad de que el partido iba a 0-0, de ser ambicioso de tener siempre una misma idea de juego y una misma intencionalidad en cuanto a buscar el aporte del rival y la verdad que al final, en los últimos minutos, pues hemos tenido bastantes ocasiones claras incluso la de Jabilillo a Bocajarro y varias de Antonio Sánchez que ha detenido Manu y la verdad que bueno, que nos vamos contentos también por eso, ¿no? Porque el equipo en ningún momento se ha conformado con el resultado y ha seguido buscando la portería rival con Aínco También ha jugado mejor el Jerez Deportivo Fútbol Club, pero ha tenido también esa suerte de cara que no viene en otros partidos, ¿no? El primer gol es un rebote de, creo que pelote, que despista y la jugada definitiva ya en el segundo tiempo con ese gol de despeje Buen juego y buena suerte, pues está claro que es triunfo, ¿no? Sí, está claro, además es algo que se nos resistía en los primeros, bueno, a mitad de la primera vuelta, ¿no? Que es algo de lo que carecíamos, ese puntito de acierto, algunos le llaman suerte, yo me gusta llamarle acierto de cara a gol y que bueno, acciones como la que hemos tenido hoy, que hemos acertado en partidos anteriores antes de volver a la escena de los triunfos, pues nos caía en contra, ¿no? El rebote, el rechace nos caía y nos lo metíamos o las ocasiones claras que teníamos, pues bueno, iban fuera o la parada al portero Nosotros ya lo dijimos varias veces, hemos insistido en esa idea, en que teníamos que seguir trabajando de alguna manera porque las oportunidades se estaban generando igual que hoy, que bueno, que si hay acciones en el área de errores porque se generan esas acciones de área y es lo que buscamos, ¿no? Cada partido, de ser el equipo que más insiste en el área rival para que, bueno, para que el porcentaje de ocasión y el porcentaje de acepto, pues también venzamos y nos caiga más de nuestro lado Bueno, con nada, pues mucha suerte para el resto de la temporada Tengo una última, José Tú dijiste el viernes que se os habían hecho largas las vacaciones porque queríais seguir con la buena dinámica de final de año y al final el equipo ha vuelto a esta jornada prácticamente como se fue, ¿no? Prácticamente con el mismo juego, un once parecido a pesar de las bajas y ha respondido de la misma manera como con la que terminó contra el cabecense Sí, bueno, no que es lo que nos preocupaba, es lo que queríamos conseguir a día de hoy que después de conseguir volver a reactivarnos, que separarnos nos sirviera para olvidarnos de lo que habíamos conseguido y seguir la misma línea La verdad es que hemos insistido mucho durante estas dos semanas de trabajo en que eso se consiguiera y bueno, y la muestra de, bueno, el resultado se ha visto hoy, ¿no? Que el equipo, independientemente de los cambios que haya podido haber, pues sigue teniendo una misma característica y todos los jugadores, bueno, pues saben a los que se tienen que adaptar y a los que jugamos y eso también es un punto positivo para el equipo y lo que hace, bueno, es valorar de que somos uno, ¿no? Como hablamos de que cualquier jugador que entre en el campo le sigue dando la continuidad en el juego al equipo Gracias por ver el video